Parece que fue allí, cuando escuchaste en la calle La Palma, estaban cayendo aerolitos. ¿Te acuerdas, Carmela? Que me llevámonos para allá, que allá tengo el hielo para los tintitos. Pero no eran aerolitos, eran meteoritos. Digo, y en uno de ellos venía lo que para nosotros más bonito sería. Hombre, lo más bonito tampoco. ¿Cómo se nota que eres un mar y lo mira con otros ojos? ¿Quién nos iba a decir a nosotros que nos daría tanta felicidad a aquel niño que decidimos abortar y siempre quiso ser un candidato más? Yo aprendí el 3x4 en un mostrador, pero con estos veos suena más un 3x2. Yo no he estudiado ni letra, ni ciencia ni nada. Yo he estudiado pa' tirarme del puente canal he jugado de niño a ser compasista. De postín, ya lo más que he llegado a darle la mano a Antonio Martín. Y así fui descubriendo tu maquia y tu suerte, un sol de media tarde. Que te hace venir tu vera, tu botón, yo para la base. Descubrí tu perfume, que es tan peculiar que es así para que ustedes vendeis a la plaza, mamitos, besos, roviarios y plazas. Y así fue que empecé a quererte invitar. No voy a lograr aprender en tu cocción, ser tu amor, tú has sentido, a otra cosa. Llevar otra crua, entender tu manía. Do Un acertúrco, en ti ten tu esencia. Esta 1930, tu juicio, traductor ley, su fe. ¡Uno Bebo, por ti! Porque amo a esta tierra como si hubieras nacido a ti. Y aquí siempre estaré y aquí quiero morir Con lo que yo te quiero Todavía hay quien hay Que me dice lo cierto Todo el mundo puede ser Por lo que yo te quiero Por lo que yo te quiero Declaración de amor de estos marcianos que quieren ser gaditanos La verdad es una comparsa enternecedora Y la letra de la presentación es una joya Tiene una delicadeza que solo Tino puede tener Es que es chendura Es súper bonita Pero cuidado con la seda Que Tino es seda pero también es hierro Tino cuando tiene que riar Ría y vamos Ría bonito pero ría Efectivamente Orpagia Y junto con la seda ¡Valú! ¡Valú! Y aquí está Y aquí está ¡Valú! 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 Los populares piensan que al pueblo hay que apretarle el cinturón Su mente va a ir tirante y no le afecta tanto esta situación Y expirmen al obrero con manos firmes, yugo y perversión Que hay que levantar su España contra de mi sangre y su va Y entienden que los desahucios eran razonables Que si alguien se suicidó, ellos no fueron a empujar Y si es verdad que hay familias muertas de hambre Tal vez antes vivieran por encima de sus posibilidades Son perritos falderos con la ángel américa y a costa del pobre Que siempre quien pierde total hay que matar Si esa chumba no padece Y aunque son muy patriotas con todo español Tienen un tesorero que para los dineros se va al extranjero Son personas de orden que a la población Saben darnos ejemplos y si hay sobresuelos los cobran en negro Y aunque nada en el pie le da por la corrupción Tienen tanto talento engañando Que luego ordenó el alzuelo Y aunque no dejen entrar a la sanidad Y aunque no cierran las puertas a la universidad Y aunque haya gente durmiendo en la calle Es la ventaja que tiene si eres del PP Por más que tape que robe o engañe Si en mi salón cómico ha confesado Jamás tendrás problemas de conciencia Si es que con tres ave marina Y eres honrado Lo que hablábamos, ¿no? De que no se corta un pelo Ahí está, ahí está Pero a él no le hace falta No sé, ser maleducado dentro, entre comillas, ¿no? Utilizar palabras... O bruscos, ¿no? Palabras bruscas, mal sonantes Manejar las palabras con una maestría Es una maravilla escuchar sus críticas Y una sensibilidad Además, lo toca todo en la crítica Pasa por todos lados, ¿no? Como quien dice Por muchos estragos, sí, es verdad Ver los rankings de la gente Sí, señor Allá hay una quiniela ¡Vamos! 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 Soy frío y te arrancas, si pesco en la cadena, si sigue así conmigo me guiarí pa' mi planeta y seguro que después donde cantáis, hay, 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 lo que se ha perdido caí, lo que se ha perdido caí. Y adentro de la Felipe va a ser el rey y eso va a sufrir que con su mazo correspondiente, porque soy al rey quien se lo quite. Su artes ahí será más pronto que tarde, porque su padre ya está que arde por su disgusto y por su hachaque, no pienses que es por darle al milagro, que es el morazo ahí. El rey que últimamente se encuentra siempre con vales y el que le dijo al niño todo lo que quiera, pero yo a ti te voy a dar un consejo. No vaya a casa elefante como tu padre, mejor visita a casa con Leo, no te ha salido yo. La espanta Elena y los trutancadí, vaya ruina su baña por venir, la zarzuela es un polvorí y Sofía ya no daña parales a ti. Aunque de toda esta gente el peor parado que va al tirazo, es el pobre de Fruina que con tres añitos ya sabe ni que es un gatillazo. Yo soy de Cádiz, Cádiz, me los pies a la cabeza, si me he criado en la guiña, que no, si he sido manigueta, que no, si soy frío y carranza, que no, si me he puesto en la cadena. Y sigue así conmigo, me voy a ir pa' mi planeta y seguro que después dos me cantáis. Ay, 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 lo que se ha perdido Cádiz, lo que se ha perdido Cádiz. Gracias. Le tocó, le tocó a Enrique Miralta. La canción es protagonista, el protagonista de los cuartos. Además, Enrique, han dicho ellos que a quien cantan se la sentencian, ¿no? Sí, 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 sí. O sea que yo la he ido cantando todos los años. A los presentes quisiera dejar claro que mis hechuras no son normales, lo sé. ¿Qué voy a hacer si vengo del espacio? Pero a mí eso me da igual, mire usted, que yo me he vuelto magaditano, que el mismísimo moré. Y me levanto temprano, porque a pesar de la hora y trabajamos, suena mi alarma a las siete. Le tengo puesto un puente más y arregle. Y en este caso ya vea, que hasta me dicen horario de pared. Y digo adiós a mi churri. Y digo adiós a mi churri. Adiós a mi churri. Desde la puerta al estilo del furri. Y es que me muero, Cádiz, por ti. Por... Por... Cuente por tu playa, por tu tierra milenaria. Por tu gracia, por tu sal. Porque todas las calles siempre dan al mar. Por... Echar esta alcabresa que nos lleva de cabeza. Por tu puerto, por tu sol. Porque por fin dejemos de ser el mundo. Y... Cádiz, 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 Cádiz. Y... Qué suerte tienen los que nacieron aquí. En mi intento fui el mundo de formar parte de mí. Quise conocer el mundo. Y aprender a competir. Y entendí que en esta tierra gusta mucho criticar. Y se habla tanto y tanto. De olvidar o no escuchar. Y hablamos de justicia. De acabar con este cuento. Oh, qué dolor que esto se hace en un local. Vivo en el ayuntamiento. Y por más que gritamos. Y ensalzamos la palabra. Poco importa lo que hablamos. Si después no hacemos nada. Yo nada de esto entiendo. Sé de otra gracia. ¡Gracia! Sabes que te digo. Sabes que te digo. Sabes que te digo. Sabes que te digo. El rey eso va a acabar conmigo. Acaba conmigo. Que pase una vida. Que te digo conmigo. Que te digo conmigo. No me lo había. Ni en el palo. O de mi alma. Me deje enlo de paso. Me puse a pecar. Al puente a ganar. La era maradita. Con piquito, caña. Capacha y carna. Y cuando viajaré un lance, tirado me viene el suelo, que a ver quién tiene cojones y con estos dedos empatados al suelo. ¿Sabes qué te digo? Que el pollazo va a acabar conmigo, que pase una vida, que llevo bien en el asiento el indio. Que hay que ser un marco y su pieza todo jaleo, que entiende de fútbol, de carga, de carnaval o parateo. Qué sencillo es querer a esta tierra, 20 días al año, qué difícil es sentirse de Cádiz cuando acaba el verano. Qué sencillo es buscar a la bahía, a solo de un crucero. Y qué difícil es vivir en la bahía, con el agua hasta el cuello. Y qué sencillo es venir a defenderte en el mes de febrero. Y qué difícil es luchar por tus cosas, cuando ya andamos premio. Qué sencillo es el nombre de Cádiz, darse muertes de bello. Y qué difícil es decirle a tu mente, la verdad del verano. Cádiz, darse muertes de bello. Cádiz, darse muertes de bello. Cádiz, darse muertes de bello. Que ya no sabes siquiera, cuando el amor del balero. Yo sé del grupo de los corpes que revientan tus escenarios. Y que se sienten, capitanos, los doce meses del año, y da igual que sea un marciano. Y así nuestra locura ya se acaba, sigue algún parecido con la realidad. Es pura coincidencia, no malintencionada, y si hubo parecido el que lo sea, está fatal. Y aunque no es menos cierto, que nadie es para nosotros un pequeño universo. Es un subazote de estrellas del firmamento, como de atarallas desafiando a estos tiempos. Y aunque no es menos cierto, que como el universo de pande es eterno, y aunque alastra el muerto entre agujeros negros, en toda vida la vía no hay otro más bello. Y a veces también, les surjan en el cielo estrellas fugazes, que vienen acá y de lejanos lugares, y a tu órbita llegan para quedarse. Estrellas que aquí dejaron su huella, dejaron su sello, Enrique Villegas, Carlos Caro y Tanto Muertos, que llegaron siendo acá de foracero. Y hoy forman parte de tu universo. Y hoy forman parte de tu universo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias la verdad! ¡Gracias a ustedes! ¡Gracias a ustedes! ¡Gracias a ustedes! Lo siento Pizza, no todo el mundo puede ser de Cádiz, pero también dice otro dicho que el cantar no nace donde le da la gana. Y bueno... Nosotros por suerte... Con ese paseíto por las tradiciones de Cádiz, que era el popurrí de Tiro Tobar, les decimos adiós hasta mañana, que será la última de cuarto. ¡Oh! Todo se acaba. Pero llegará el fallo del jurado muy emocionante. Así que...